Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Y me refugio en los demás, el misericordioso. 111. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وَلَا يُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Y se os prohíben también las mujeres casadas, excepto las cautivas de guerra, a través de un nuevo contrato. Esto es un mandato de Allah. Se os permiten el resto de las mujeres si les entregáis unos bienes como mahar, con la intención de casaros con ellas, no para mantener con ellas relaciones ilícitas. Y ya que vais a gozar de ellas en matrimonio, entregadles el mahar que os ha sido ordenado por Allah. No cometéis ninguna falta si ambos acordáis una cantidad distinta después de la estipulada, ya sea esta mayor o bien ella renuncia a una parte. En verdad, Allah es omnisciente y sabio. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي الأعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله أفور الرحيم. Y aquel que de vosotros no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre vuestras esclavas. Allah conoce perfectamente vuestra fe, provenís los unos de los otros, y sois iguales ante Allah en la religión. Y casaos con el permiso de sus amos y dadles su maja como es debido. Y que sean decentes, no promiscuas ni de las que toman amantes. Y si después de casarse cometen adulterio, recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres. Esto es para aquellos de vosotros que teman caer en la fornicación si no se casan. Pero es mejor para vosotros ser pacientes hasta que dispongáis de los medios para casaros con mujeres libres. Y Allah es indulgente y misericordioso. Allah quiere aclararos lo que es lícito y lo que no. Quiere guiaros hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que os precedieron, y quiere perdonaros. Y Allah es omnisciente y sabio. Y Allah quiere perdonaros, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis por completo del camino recto. Allah quiere que os resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. Ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Oh, creyentes, nos apropiéis de los bienes ajenos de manera ilegal, mas sí podéis comerciar entre vosotros de mutuo acuerdo. Y no os matéis a vosotros mismos, ni os matéis los unos a los otros, causando vuestra destrucción. Ciertamente, Allah es misericordioso con vosotros. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَنُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا Y a quien lo haga cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego. Y ello es fácil para Allah. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاءِ رَمَاتٌ هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Si evitáis los pecados graves que se os han prohibido, borraremos vuestras faltas y os admitiremos en un lugar honorable, el paraíso. وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَاكْتَسَبُوا وَلِنْ لِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَاكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Y no anheléis lo que Allah ha concedido a unos favoreciéndolos más que a otros. Los hombres tendrán la recompensa que sus obras merezcan, y las mujeres también obtendrán la recompensa que sus acciones merezcan. Y pedidle a Allah de su favor. Ciertamente, Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y a todos hemos deseado, Asignado herederos de los bienes que dejan los padres y los parientes cercanos. Y dadles su debida parte a aquellos con quienes establecisteis un pacto de hermandad. En verdad, Allah es testigo de todas las cosas. Y a todos hemos deseado, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا Los hombres son los responsables de proteger, viar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Allah ha favorecido al hombre por encima de la mujer, para algunas actividades, y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido, en la ausencia de éste, como Allah les ha ordenado. Y a aquellas de quienes temáis rebeldía y mala conducta, porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, Amonestadlas primero, no compartáis el lecho con ellas si la medida anterior no les hace desistir, y tomad medidas físicas, como última opción, y sin buscar lastimarlas. Pero si os obedecen, no toméis medidas contra ellas. En verdad, Allah es excelso y grande, y tomará represalias contra vosotros si las tratáis injustamente. Y si teméis que los esposos se separen, designad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella, para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Allah la facilitará. Ciertamente, Allah tiene conocimiento de todas las cosas, y está informado de todo. 126. Wa'abudu'Allah, wala' tushreku'u'bu'hi şey'a. Wabilwācedayn ithsanan wa'bizhi'l qubā'i liatāma'a. Y adorad solamente a Allah, y tratad bien a vuestros padres, a vuestros parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos que sean familiares vuestros, y a los que no lo sean, a los compañeros de viaje, a los viajeros, y a los esclavos. En verdad, Allah no ama a los presuntuosos y arrogantes. Y tampoco ama a quienes son avaros. Ordenan a los hombres la tacañería, y ocultan los favores que Allah les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad, un castigo humillante. Y tampoco ama a quien está en caridad, para que la gente los vea, y los elogie mientras que no creen, ni en Allah, ni en el día de la resurrección. Y quien tomó al demonio por compañero, ¡Qué pésimo compañero tiene! ¿Qué daño les haría creer en Allah y en el día de la resurrección, y dar en caridad de lo que Allah les ha proveído? Y Allah conoce bien quienes son. Ciertamente Allah no es injusto con nadie en lo más mínimo, y multiplicará cualquier buena acción, y la retribuirá con una gran recompensa de su parte, el paraíso. ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad, cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad, y hagamos que comparezcas tú, oh Muhammad, como testigo contra ellos? Yawma izin ya waddu al ladhina kafaru wa asawu al rasula, law tusawwabihimu al ardu wa la yakkumun allaha haditha. Ese día, quienes no hayan creído y hayan desobedecido al mensajero, desearán que se los trague la tierra, mas no podrán ocultarle a Allah nada de lo que hicieron. Ya ayúha الذين آمنوا, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا, حتى تعلموا ما تقولون, ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً وَالْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَابِ اللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَابِ اللَّهِ نَصِيرًا Allah conoce perfectamente a vuestros enemigos y él os basta como protector y auxiliador. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وَالَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَاكِلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا Hay judíos que tergiversan las palabras reveladas en la Torah, sacándolas de su contexto y dicen al mensajero Mohammed, te oímos, mientras que después dicen entre ellos, y desobedecemos, y le dicen, óyenos, y cuando se quedan a solas dicen, ojalá no oigas nada, y, reina, juegan con las palabras para burlarse de la religión. Y si dijeran, oímos y obedecemos, óyenos y concédenos tiempo o un respiro, sería mucho mejor para ellos y más correcto, pero Allah los ha expulsado de su misericordia, debido a su rechazo de la verdad, pues no creen, salvo unos pocos. Ya أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا Vosotros judíos y cristianos, que habéis recibido las Escrituras, creed en lo que hemos revelado a Mohammed, y que confirma lo que ya teníais, la Torah y el Evangelio, antes de que borremos las facciones de vuestros rostros y los volvamos hacia atrás u os expulsemos de nuestra misericordia castigándoos, como hicimos con los judíos que profanaron la ley del sábado y la sentencia de Allah siempre se ejecuta إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمن عظيم Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere y quien adore a otros fuera de Allah estará cometiendo un gravísimo pecado ¿no has reparado Mohammed en quienes se elogian a ellos mismos creyéndose los más virtuosos y puros? mas Allah es quien enaltece y purifica a quien quiere por su virtud y nadie será tratado con injusticia en lo más mínimo mira como inventan mentiras contra Allah y eso basta como claro pecado ¿acaso no has reparado en cómo aquellos a quienes concedimos parte de las escrituras, la Torah creen en la brujería y la falsedad mientras que dicen acerca de quienes rechazan la verdad que están mejor guiados que los creyentes? esos son aquellos a los que Allah ha expulsado de su misericordia y no encontrarás a nadie que pueda auxiliar a quien Allah prive de ella ¿o acaso poseen una parte del dominio de Allah? y aunque así fuera, no darían a los hombres lo más mínimo ¿ PREDICIO ¿O es que envidian a la gente por los favores que Allah les ha otorgado? Y ciertamente concedimos a los descendientes de la familia de Abraham la revelación y la sabiduría, así como un gran reino. Y entre ellos hay quienes creen en Muhammad y quienes lo rechazan apartándose de él, y a estos últimos el infierno bastará para quemarlos. En verdad, quienes rechacen nuestra revelación y las pruebas que hemos enviado, entrarán en el fuego. Cada vez que se les abrase completamente la piel, la sustituiremos por otra nueva para que vuelvan a sufrir el castigo. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. Y quienes crean y obren rectamente, entrarán en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Tendrán esposas purificadas, y serán admitidos en una plácida sombra que se extenderá en el paraíso. Tendrán esposa . Aláh, os ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado y que, cuando juzguéis a los hombres, lo hagáis con equidad. ¡Qué bueno es aquello a lo que Aláh os exhorta! Ciertamente, Aláh todo lo oye y todo lo ve. Aláh, os ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad. Aláh, os ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad. Y si discrepáis en algo, remitidlo a Aláh y a su mensajero, si de verdad creéis en él y en el día de la resurrección. Esto es lo mejor para vosotros y la solución más correcta al final. Aláh, os ordena devolver a los demás, lo hagáis con equidad y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad. Aláh, os ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad y que, cuando juzguéis a los demás, lo hagáis con equidad. ¿No has reparado, oh Muhammad, en aquellos hipócritas que dicen creer en lo que te ha sido revelado, el Corán, y en lo que fue revelado con anterioridad a ti? Sin embargo, quieren recurrir a la falsedad para juzgar entre ellos cuando se les había ordenado rechazarla. Y el demonio quiere desviarlos lejos de la verdad. Y si se les dice, aproximaos a lo que Allah os ha revelado y seguid al mensajero, ¿Ves cómo los hipócritas se apartan de ti con aversión? ¿Ves cómo los hipócritas se apartan de los hipócritas se apartan de los hipócritas se apartan de los hipócritas? ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia como consecuencia de su rechazo a la verdad y de las acciones que ellos mismos han cometido? Entonces vendrán a ti jurando por Allah que sólo pretendían el bien y la concordia, cuando recurrieron a otros para que juzgaran sobre sus asuntos en vez de acudir a ti, oh Muhammad. Ula'ika al-lazina ya'lamu Allahuma fi kulubihim fa'a'aridh an'hum wa'idh'hum wa'kullahum fi'anfusihim qawlan baligha. Allah conoce bien qué es lo que encierra en sus corazones. Así que dejadlos, no los castigues, exhórtalos y háblales con palabras que los conmuevan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Y no hemos enviado a ningún mensajero, salvo para ser obedecido con el permiso de Allah. Y si hubiesen acudido a ti, después de haber sido injustos consigo mismos y hubiesen pedido perdón a Allah y tú, Muhammad, hubieses pedido perdón por ellos, habrían hallado que Allah acepta siempre el arrepentimiento y que es misericordioso. Fala wa'rabbika la yu'minun hattà yuhakkimuk fima shajarabaynahum thumma la yajidu fi'anfusihim hharajam mima qadaytah yusallimu taslima. Por tu señor, que no creerán de verdad hasta que acudan a ti, para que dictamines sobre sus discrepancias y acepten tu decisión sin reticencia alguna y se sometan a ella. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ كُتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِي لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا Y si les hubiésemos ordenado a dichos hipócritas que se matasen entre ellos, de manera que los inocentes matasen a los culpables, o que abandonasen sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Y si hubiesen cumplido lo que se les ordenaba, habría sido mejor para ellos, y habrían fortalecido su fe. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا Les habríamos otorgado una gran recompensa de nuestra parte. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Y los habríamos guiado hacia el camino recto. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا Y quienes obedezcan a Allah y a su mensajero estarán en el paraíso en compañía de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos a quienes Allah ha agraciado. ¡Y qué excelente compañía! وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا Tal es el favor de Allah, y Allah basta como conocedor de quienes merecen su recompensa. Oh, creyentes, tomad precauciones contra vuestros enemigos, y salid a su encuentro en sucesivos grupos, o todos juntos. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَطِّئَنَّ Y hay quien se queda rezagado de entre vosotros para no luchar. Si os sobreviene una desgracia, dice, Allah me ha agraciado al hacer que no estuviera presente entre ellos. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّ كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا Pero si recibís un favor de Allah, dirá con toda seguridad, como si nunca hubiese existido entre vosotros y él afecto alguno, y no le uniese a vosotros el vínculo de la religión, y buscase solamente los bienes terrenales. Ojalá hubiera estado con ellos para haber obtenido una magnífica parte del botín. Que combatan, pues, por la causa de Allah quienes estén dispuestos a entregar esta vida a cambio de la otra. Y concederemos una gran recompensa tanto a quienes mueran combatiendo por nuestra causa, como a quienes resulten vencedores. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْلَنَا مِنْ لَدُمْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْلَنَا مِنْ لَدُمْكَ نَصِيرًا ¿Y qué os impide luchar por la causa de Allah y por aquellos hombres, mujeres y niños débiles y oprimidos que suplican? Señor, sácanos de esta ciudad de opresores e incrédulos y envíanos de tu parte a quien nos proteja y auxilie. Altyazı M.K. Quienes creen con sinceridad luchan por la causa de Allah mas quienes rechazan la verdad luchan por la causa del demonio obedeciéndolo para sembrar la corrupción en la tierra. Combatid pues a los aliados del demonio. Ciertamente, la estratagema de este es débil. Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. ¿Acaso no meditan sobre el Corán? Si no proviniera de Allah, hallarían en él numerosas contradicciones. Y si llega a sus oídos una noticia que puede afectar a la seguridad pública o puede provocar el miedo, la difunden. Mientras que si la remitieran al mensajero de Allah y a quienes tuvieran autoridad sobre ellos, sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre vosotros, habríais seguido al demonio, excepto unos pocos. Fakatil في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا Combate pues por la causa de Allah, oh Muhammad. Sólo eres responsable de ti mismo y alienta a los creyentes para que luchen contigo. Puede que Allah frene la violencia de quienes rechazan la verdad. Y Allah es mucho más poderoso y su castigo más severo. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا Quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión. Y quien interceda por una mala causa cargará con parte del pecado resultante de ésta. Y Allah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas. Y si os saludan, responded con un saludo mejor o al menos corresponded al saludo. En verdad, Allah tiene en cuenta todas las cosas. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Ciertamente, os reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda, el día de la resurrección. Y quien es más veraz que Allah. Oh, creyentes, ¿por qué estáis divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Allah ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que queréis guiar a quien Allah ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Allah ha desviado del camino. Y no podrás guiar a los hipócritas. فَإِنْ تَوَلَّوْفَ خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُوَاجَتْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا Los hipócritas desean que reneguéis de vuestra creencia como ellos mismos han hecho para que seáis como ellos. No los toméis, pues, por aliados y protectores vuestros hasta que emigren sinceramente por la causa de Allah. Pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles apresadlos y ajusticiadlos allí donde los encontréis y no toméis de entre ellos ni protectores ni auxiliadores. Illa الذين يصلون إلى قوم بينكم وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ 111. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 112. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 111. Pero no luchéis contra quienes se alíen con gentes con las que mantenéis un acuerdo de paz o contra quienes lleguen a vosotros con el corazón apesadumbrado por tener que luchar contra vosotros o contra su propia gente. Si Allah hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros y os habrían combatido. Mas si se mantienen al margen, no os combaten y os proponen la paz, entonces Allah no permite que toméis acciones contra ellos. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها 172. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا Encontraréis a otros que desean gozar de seguridad entre vosotros, haciéndose pasar por creyentes y entre los suyos, adorando lo que ellos adoran. Cada vez que son puestos a prueba se hunden más en la incredulidad. Mas si no se mantienen al margen, ni os proponen la paz ni dejan de combatiros, apresadlos y ajusticiadlos allí donde los encontréis. Contra estos, sí que os hemos concedido una clara autorización para combatirlos. Altyazı M.K. 124. 124. El creyente no debe matar a otro creyente a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que ésta renuncie a ella. 135. Si el fallecido fuera creyente pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente pero no pagará compensación alguna. 145. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantenéis un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. 156. Y quien no disponga de medios para ello deberá ayunar dos meses consecutivos para obtener el perdón de Allah. 156. Y Allah es omniscientes y sabio. 157. 157. 157. 158. 159. 159. Pero quien mate a un creyente de manera deliberada y no se arrepienta, tendrá como retribución el infierno, donde permanecerá eternamente, y caerá sobre él la ira de Allah y será expulsado de su misericordia. Y Allah habrá preparado para él un terrible castigo. 159. 161. 162. 119. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة 110. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Oh creyentes, si salís a combatir por la causa de Allah, aseguraos de la verdad y no digáis a quien os brinda el saludo de paz del Islam, que no es creyente para conseguir bienes terrenales, parte del botín si lucháis y vencéis. En verdad, junto a Allah hay muchos más beneficios y botines. Vosotros también fuisteis incrédulos como ellos con anterioridad, pero Allah os agradeció con la fe. Así que cercioraos antes de combatir contra un creyente. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacéis. Ciertamente, Allah está. Ciertamente, Allah está. Los creyentes que permanecen en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Allah, salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados, como el enfermo, el ciego y el cojo. No pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Allah ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares. Y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Allah ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. Darajatim min huwa maghfiratan wa rahmah. Y Allah ha favorecido a quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. Darajatim min huwa maghfirullah. Darajatim min huwa maghfirullah. Darajatim min huwa maghfirullah. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad, les dirán, ¿qué os sucedió? ¿por qué no apoyasteis la causa de Allah? Responderán, estábamos oprimidos en la tierra y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán, no era la tierra de Allah lo suficientemente vasta como para que pudierais emigrar, mas morarán en el infierno, y qué pésimo destino. Con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. A estos, Allah los perdonará, y Allah es benévolo e indulgente. Y quien se hagan en la forma de Dios, se encuentra en la tierra, un gran cantidad y desigualdad. 117. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما 118. y quien emigre por la causa de Allah encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia 119. y a quien abandone su hogar para emigrar por la causa de Allah y de su mensajero y le alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Allah 119. y Allah es indulgente y misericordioso 110. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 111. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 111. y no cometéis ningún pecado si cuando os encontráis de viaje acortáis vuestros rezos ante el temor de que os ataquen quienes rechazan la verdad 111. quienes niegan la verdad son ciertamente unos declarados enemigos vuestros 112. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك 113. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 114. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 115. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 116. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 117. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 118. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 118. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 119. y cuando estés entre los creyentes, oh Mohammed, y los dirijas en el Salat, y temáis una acción por parte de vuestro enemigo, 119. que un grupo de los creyentes rece contigo llevando sus armas, y que el resto armado se sitúe detrás de vosotros y de cara al enemigo. 119. cuando finalicen las postraciones, que quienes hayan rezado se sitúen detrás y recen contigo quienes aún no lo han hecho, 119. tomando precauciones y portando sus armas. 119. quienes rechazan la verdad, quisieran que descuidaseis vuestras armas y vuestros enseres para lanzarse sobre vosotros en un solo ataque. 119. no cometéis ninguna falta si deponéis vuestras armas debido a la lluvia o a alguna enfermedad, pero tomad precauciones. 119. ciertamente, Allah ha preparado un castigo humillante a quienes rechazan la verdad. 111. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 111. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة 111. فإذا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موكوتا 111. y una vez finalizado el salat, glorificad a Allah de pie, sentados o recostados. 111. pero cuando estéis a salvo, rezadle a Allah como Él os ha ordenado, con devoción y recogimiento, y respetando todas las obligaciones. 111. en verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. 121. وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ 122. إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ 122. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 132. y no flaqueéis en la persecución del enemigo. 143. si sufrís desgracias, ellos también las sufren como vosotros, pero vosotros anheláis de Allah lo que ellos no anhelan, el paraíso. 154. y Allah es omnisciente y sabio. 155. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ 204. y no defiendas a quienes se traicionan a ellos mismos ocultando la verdad y mintiendo sobre ella. Y pide perdón a Allah en todas las situaciones. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Allah no ama al traidor pecador. Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones, pero no pueden ocultárselas a Allah, pues Él está con ellos a través de su conocimiento cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado. Y el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. Y el conocimiento de los hombres en la vida del mundo. Y el conocimiento de los hombres en la vida del mundo. Y el conocimiento de los hombres en la vida del mundo. Algunos de vosotros los defendisteis en esta vida, pero ¿quién los defenderá ante Allah el día de la resurrección? ¿Quién los protegerá? Quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones y busque después el perdón de Allah, hallará que Allah es indulgente y misericordioso. Y quien peque lo hará en perjuicio propio, y Allah es omnisciente y sabio. Y quien cometa una falta o peque y culpe a un inocente de su pecado, cargará con su calumnia y con un pecado flagrante. Y si no es la falta de Dios, no es la falta de Dios, no es la falta de Dios. Y si no es la falta de Dios, no es la falta de Dios. Y si no es la falta de Dios, no es la falta de Dios, no es la falta de Dios. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ti, oh Muhammad, un grupo de ellos, quienes se traicionan a sí mismos, te habría desviado de la verdad. Pero solo se desvían ellos mismos, y no podrán perjudicarte en nada. Y Allah te ha revelado el Corán y la sabiduría, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor que Allah te ha concedido es inmenso. El favorito de Dios, no es la falta de Dios, no es la falta de Dios, no es la falta de Dios. La mayoría de las conversaciones privadas no aportan ningún bien, a menos que alguien promueva la caridad. Y a quien así actúe buscando la complacencia de Allah, le concederemos una gran recompensa. Y a quien así actúe buscando la gracia de Dios, no es la falta de Dios, no es la falta de Dios. Y a quien contradiga al mensajero y se oponga a él, después de habersele mostrado la verdad y no siga el camino de los creyentes, lo dejaremos que prosiga en el camino que ha tomado y haremos que arda en el infierno. Y qué pésimo destino. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك más que al demonio, un constante rebelde. لَعَنَهُ اللَّهُ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, y crea en Allah y en lo que ha revelado, entrará en el paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Allah y realiza buenas acciones, sinceramente por su Señor, y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Allah tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Y a Allah pertenece, y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y el conocimiento de Allah abarca todas las cosas. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْطِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُفْطِيكُمْ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ وَاللَّكِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِي عَلِيمًا Te preguntan, oh Muhammad, acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres. Entonces, diles, Allah os instruye al respecto y acerca de lo que el libro, el Corán, os revela sobre las jóvenes huérfanas con las que queréis casaros sin darles la parte del mahar y de la herencia que les corresponde, y acerca de los niños débiles y oprimidos, y os ordena ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagáis será del conocimiento de Allah. Y todo bien que hagáis será del conocimiento de las mujeres. Y todo bien que hagáis ser justos con las mujeres. Y todo bien que hagáis ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagáis ser justos con las mujeres. Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella, no comete ninguna falta, como tampoco su marido, si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos a cambio de que ella renuncie a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor, a pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada. Mas si hacéis el bien tratando bien a vuestras esposas y teméis a Allah evitando ser injustos con ellas, sabed que él está bien informado de lo que hacéis y os recompensará por ello. Y jamás podréis ser justos con vuestras mujeres por igual en lo referente a vuestros sentimientos, aunque lo intentéis con todas vuestras fuerzas. No os inclinéis demasiado hacia una de ellas descuidando a otra. Mas si las tratáis con equidad en todo aquello que esté en vuestras manos y teméis a Allah, sabed que entonces Allah es indulgente y misericordioso. Y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio, Allah colmará a cada uno con su favor. El favor de Allah es inmenso y él todo lo sabe. Y aláh pertenece todo cuanto existe en los músicos. Y ciertamente ordenamos a quienes recibieron las Escrituras con anterioridad, así como a vosotros, que temierais a Allah, obedeciendo sus mandatos y alejándoos de lo que os prohíbe. Pero si rechazáis la verdad, a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah no tiene necesidad de nadie y es digno de toda alabanza. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. Si Él quisiera, os haría desaparecer, oh gentes, y pondría a otros en vuestro lugar. Y Allah tiene poder para ello. ¿Quién quiera la recompensa de esta vida? Que sepa que Allah posee la recompensa de esta vida y la de la otra. Y Allah oye y ve todas las cosas. Ya ayúha الذين áمنوا, كونوا قوامين بالقسط, شهداء لله, ولو على أنفسكم, أو الوالدين والأقربين. 111. إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. 112. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. 113. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. Oh creyentes, sed justos cuando deis testimonio por Allah, aunque fuese en perjuicio vuestro o de vuestros padres y parientes. 114. Tanto si aquel en contra de quien dais testimonio es rico como pobre, no intentéis favorecerle por compasión, pues Allah es su mejor protector en ambos casos. 114. No sigáis pues vuestros deseos, de lo contrario caeríais en la injusticia. 114. Y si modificáis el testimonio o os negáis a darlo, Allah está bien informado de lo que hacéis. 114. Y ya ayuhal lezhin ámanu, áminu billahi wa rasulihi wal kitab il lezi nazzle ala rasulihi wal kitab il lezi nazzle ala rasulihi wal kitab il lezi nazzle ala rasulihi wal kitab il lezi 114. Y ya ayuhal lezi nazzle ala rasulihi wal kitab il 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 lezi n Creez en Allah, en su mensajero, en el libro que le reveló y en los libros que reveló con anterioridad. Y quien no crea en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en sus mensajeros y en el día de la resurrección, se habrá extraviado lejos de la verdad. Ciertamente, quienes crean y renieguen después de su creencia, vuelvan a creer y a renegar de su fe, y persisten en su rechazo a la verdad hasta que les llegue la muerte, no obtendrán el perdón de Allah ni serán guiados hacia el buen camino. Y anuncia a los hipócritas Oh Muhammad que recibirán un castigo doloroso. Y anuncia a los hipócritas Oh Muhammad que recibirán un castigo doloroso. Esos que toman a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados, en vez de tomar a los creyentes. ¿Es que esperan conseguir poder, honor y gloria cuando todo ello pertenece a Allah? وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Y está escrito en vuestro libro el Corán, que si escucháis a unos negar las aleillas de Allah o burlarse de ellas, no debéis permanecer en su compañía hasta que cambien de conversación. De lo contrario, seríeis como ellos. Y ciertamente, Allah reunirá en el infierno a todos los hipócritas e incrédulos. De lo contrario, seríeis como ellos. De lo contrario, seríeis como ellos. Esos que están a la espera de lo que os acontece, si obtenéis una victoria de parte de Allah, dicen para participar del botín y del triunfo. ¿Acaso no estábamos con vosotros? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad, les dicen. ¿Acaso no os ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudisteis derrotarlos y os protegimos de ellos? Allah juzgará entre vosotros y ellos el día del juicio final, y no concederá nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad. De lo contrario, seríeis como ellos. ¿Acaso no os ayudan a los creyentes hasta que pudisteis derrotarlos y los creyentes a quienes rechazan la verdad? Los hipócritas pretenden engañar a Allah mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad. Pero es Allah quien los engaña, haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección. Cuando se levantan para rezar, lo hacen con pereza, solo para que la gente los vea, y apenas glorifican a Allah. Muzabzabinabayna bayna thalik la ilaha aulahi wa la ilaha aulahi wa la ilaha aulahi. Titubean entre los unos los creyentes y los otros, quienes rechazan la verdad, sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Allah extravía por negar la verdad. Y no podrás hallar la verdad. Oh creyentes, no toméis a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso queréis dar a Allah un claro argumento en vuestra contra? Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego, y no podrás encontrar quien los auxilie. Isaías. 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 ¿Para qué iba Allah a castigaros por vuestras ofensas pasadas, si ahora sois agradecidos y creéis en él? Y Allah es agradecido con sus siervos cuando lo obedecen y conoce todas las cosas. Isaías. Isaías.